¡Arriba! ¡Ale, Arsenio! Gracias, doctor Mariano Romero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Arsenio. Tiene cerca un poquito más el micrófono. ¡Rompe costillas a nuestro colega y amigo, Giovanni Castro! A quien presentamos de la siguiente manera, desde el Máster de Unión Autónoma, RC1, 24.1. Giovanni Castro López, la voz del nuevo sentimiento del fútbol barranquillero. ¡Vaya! ¡Barranquilla! ¡Vitaliza! ¡94.1, se movió el balón! Concentro quemando pierna, la pelota finalmente la va rechazando bien la defensa. Se va alejando por lo menos el peligro, por parte, muy bien del jugador que rechazaba, Alex de Ávila. Sobre mitad de terriba, se cobra, rechaza la defensa del equipo de Unión Autónoma. Sale Víctor Donilo Pacheco por la derecha, rápidamente para que lleve a Kevin Salazar. Kevin está frenando, Kevin la metió mal ubicada, sin embargo la pelota quedó a... Marlon, la pelota va a jugarla, ahora nuevamente el equipo de Unión Autónoma, Unión Autónoma luce herido, 0 por 0 está el partido, la tiene, la domina, muy bien Víctor Donilo Pacheco, hace la pausa, Pacheco se va de frente, Pacheco es el equipo de Universidad Autónoma del Caribe. Consuega la está soltando, una pelota que se va a jugar para Kevin Salazar. Fuera del pérdico, Alcico, Johan Díaz, creó para Tapia, Tapia es tres cuartos de terreno, tocó la izquierda, el zurdo, la pelota quedó para Kevin Salazar, Kevin se metió la área. Luis Consuegra, el árbitro dice que había una infracción como la viste José González. Bueno, salida de Tapia por el costado izquierdo que conviene Acevedo, la perdió Acevedo, quieto para Tapia, pone a correr ahora al jugador Salazar, la pelota la sacó Rafael Pérez, sin complicaciones el servicio, la del bastante ofensivo, el servicio para Unión Autónoma. Superestación, Pesco normalmente coge la mejor acción, ahí va. Ahí va Pacheco, Pacheco, Pacheco con ella, falta y para la tarjeta amarilla de Marlon. El número 17, señoras y señores, la falta fue detrás, y le voy a mostrar el cartón amarillo a Arsenio Estrada. La amarilla de fondo corta Rafa Pérez, la pelota queda para Oscar Méndez, el autor del gol, en desgira su cuerpo, Méndez que es el antero goleador, lo tienen como volante, una falta contra el Marlon diríamos nosotros, el árbitro sin embargo aplicó norma de ventaja a la gente, José de Alba le dejó, ahora para con Kevin, se equivoca, Kevin, Kevin se equivocó. Le pegaron a Mantequilla Castillo, y el árbitro pasa el partido para sacarle el cartón amarillo a Kevin. Para Víctor Danilo Pacheco, va para Consuegra, Consuegra, la deja para Kevin, Salazar, Salazar, tiró de frente, de bien colocado el arjero, se quedó con la pelota Jorge Barón. Tres minutos, Servicios Técnicos AG, reparación y mantenimiento de bombas de inyección, turboalimentadores, inyectores, Servicios Técnicos AG, de Alexis Gómez, calle 42, número 3609, el teléfono 370-6593, Servicios Técnicos AG. Quiera les atiende el doctor Emiliano Borillo. Yoba, ¿por dónde va la pelota? ¿Quién la tiene? Uniautónoma por intermedio de Kevin Salazar, prende la moto sobre la izquierda, va en pura velocidad, velocidad pura, Kevin Salazar, Kevin Salazar, hacia la bicicleta, Kevin se mete entre cuatro, que pase para Consuegra y no entre. La segunda parte, el marcador, uno para Real Gartagena, cero para Uniautónoma, una pelota que va a jugarla por la izquierda, Salazar. Siempre el delantero me enseñaron que tiene que dudar tanto de defensas como de argencia, que es Consuegra. Balón para Uniautónoma, juega Salazar, la metió para Consuegra, en el área, y da su cuerpo, sacaron la pelota finalmente. Del Caribe, Juegos Intercolegiales y Solare 2011, en Barranquilla, en Ciro de Tu Colegio, hasta el 25 de marzo, informes Estadio Metropolitano, en la Secretaría de Educación de Hidalgo. La pelota, la pelota está en el área. Pérez, la saca. Pérez, la saca. Párez, la saca. Pérez, la saca. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video